Muy buenos días, nos encontramos nuevamente en proceso de verificación del cumplimiento de cuarentena estricta. Sabemos que estamos haciendo un gran sacrificio y queremos agradecer a todos los comerciantes que están cumpliendo con la medida de manera estricta. En la noche de ayer tuvimos una noche muy, muy tranquila. La denuncia de piezas clandestinas bajó considerablemente, pero se impusieron 183 comparendos por el incumplimiento de la medida. Hoy en el sector del Rincón y La Gaitana, pero particularmente en el Rincón, estamos teniendo algunas dificultades por comerciantes que están volviendo a abrir. Sabemos que es difícil, pero debemos acatar las medidas por el pico de la pandemia. Les agradecemos infinitamente el sacrificio que están haciendo a todas y todos los comerciantes y a la inmensa mayoría de ciudadanos de Suba que se están cuidando en casa. Un enorme salud.